Año nuevo, vida nueva y promesas se van a escuchar y en intentos todo queda, al final la vida sigue igual Apenas comienza el año hacemos dieta y deporte pero un chicharrón nos ponen y empezamos a pecar no más trago ni guayamos pa' que luego no nos pese pero un whisky nos ofrecen, es tan solo este y no más son promesas nada más Año nuevo, vida nueva y promesas se van a escuchar en intentos todo queda, al final la vida sigue igual muchos prometen buen genio y dejar tanta pelea pero si a alguien les alega se hacen hasta encarcelar otros quieren cambiar casa y tener un carro nuevo pero es que uno sin empleo solo le queda soñar son promesas nada más